Hola, mi nombre es Fabio Estrada, me correspondió analizar las reformas a la Administración de Justicia no relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz. Fueron tres decretos los que analicé, el Decreto 889 de 2017, a través del cual se le concede a la Corte Constitucional la facultad para susponder los procesos ordinarios de constitucionalidad y darle prelación al estudio de las normas relativas a la implementación del Acuerdo de Paz. El otro decreto es el 121 de 2017, a través del cual se establecen unos términos procesales dentro de los cuales la Corte Constitucional debe analizar las normas relativas a la implementación del Acuerdo de Paz. Y por último, el Decreto 154 de 2017, por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En cuanto al primer decreto, encontré que se cumplen a cabalidad los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-174 de 2017. En este orden de ideas, no considero necesario hacer un comentario sobre este decreto, lo cual no sucede respecto de los otros decretos analizados. El decreto 121 de 2017, por medio del cual se establecieron una serie de términos procesales para que la Corte se pronuncie cuando analiza las normas relativas a la implementación del Acuerdo de Paz. En este decreto, en principio, no se cumplirían dos de los requisitos materiales que definió la Corte como necesarios en el momento de examinar la constitucionalidad de este tipo de normas. El primer requisito material sería la necesidad, consistente en la carga argumentativa que tiene el Gobierno Nacional de explicar por qué regula esta materia a través de un decreto expedido en ejercicio de facultades extraordinarias y no a través del procedimiento legislativo especial para la paz o a través del procedimiento legislativo ordinario. En este caso, encontré que el Gobierno no explica las razones por las cuales estima que no es idóneo el otro procedimiento y sí lo es el decreto. Sin embargo, una vez leído en su integridad el decreto y analizado el contexto, se advierte que sí es necesario y urgente la expedición de este decreto por los siguientes motivos. El Acto Legislativo 01 de 2016 estableció un término perentorio dentro del cual la Corte Constitucional debe pronunciarse acerca de la constitucionalidad de las normas que implementan el Acuerdo de Paz. Se redujo en una tercera parte el término con el que se contaban los procesos ordinarios de constitucionalidad y sin la posibilidad de que éste pueda ser prorrogado. En este orden de ideas, para que la Corte Constitucional pueda pronunciarse dentro de ese término perentorio que estableció el Acto Legislativo 01 de 2016, es necesario que exista una norma que establezca los términos procesales en virtud de los cuales la Corte va a poder pronunciarse dentro de ese término perentorio que estableció el Acto Legislativo 01 de 2016. El procedimiento legislativo ordinario no sería idóneo para regular esta materia debido a que, de acuerdo con la Ley Quinta de 1992, podría tardar hasta dos legislaturas el Congreso de la República en regular la materia. Tampoco lo es el procedimiento legislativo especial para la paz, como quiera que éste establece un término de seis meses para que el Congreso apruebe o no las normas mediante Fast Track, con la posibilidad de prórroga. Sin embargo, este lapso no se compadece con el término perentorio que estableció el Acto Legislativo 01 de 2016 para que la Corte Constitucional estudie las normas relativas a la implementación del Acuerdo de Paz. El segundo requisito material es la conexidad. En este caso, podría afirmarse que, en principio, no se cumple con la conexidad estricta debido a que, en las consideraciones del decreto analizado, el Gobierno Nacional no especificó un punto del Acuerdo de Paz que esté implementando a través de este decreto. Sin embargo, una vez leído en su integridad el decreto analizado el contexto y estudiado el Acuerdo de Paz, se advierte que sí se está implementando un punto del Acuerdo de Paz. Específicamente, el acápite denominado Otros Acuerdos y Proyectos de Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, el Acuerdo 7 del 7 de noviembre de 2016, en la página 277 del Acuerdo Final, se establece la obligación de reducir los términos a una tercera parte para ejercer el control de constitucionalidad de las normas que implementan el Acuerdo de Paz. Luego, si hay un punto específico del Acuerdo de Paz que se implementa a través de este decreto. Bien, otro decreto analizado es el decreto 154 de 2017 por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el objetivo de ofrecer protección a líderes y lideresas de derechos humanos, a líderes y lideresas sociales o a personas que participan en la implementación del Acuerdo de Paz. En este caso, el Gobierno Nacional tampoco explicó por qué era necesario y urgente regular esta materia a través de decreto y no a través de los otros procedimientos mencionados. Sin embargo, al leer en su integridad el decreto y analizado el contexto, se advierte que es muy necesario y urgente que esta materia se haya regulado a través de un decreto. ¿Por qué? Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, en el año 2006, 127 líderes sociales fueron asesinados en zonas que históricamente eran ocupadas por las Farc. También se informa que 389 ataques se propinaron en contra de líderes sociales. Esto da cuenta de la urgencia de la implementación de un órgano como es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que le ofrezca protección a este sector de la población. Los otros dos procedimientos que he mencionado anteriormente no serían idóneos debido al tiempo que podrían tramitar en su trámite en el Congreso de la República y a la urgencia que requiere la atención de estos temas. Así las cosas, se puede concluir que en estos decretos analizados, a pesar de que el gobierno no explica en algunas ocasiones la necesidad, se advierte que sí es necesario regular estas materias a través de decreto. Muchas gracias.